Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Hola familia, bienvenidos a nuestro devocional. Qué bueno que haya tomado la decisión de levantarse esta mañana o que en este día haya tomado usted la decisión de escuchar este audio y de leer la Palabra de Dios. Recuerde que estamos estudiando o hemos estado leyendo en nuestros tiempos de devocionar la primera y segunda carta de los Corintios. Y hoy estamos llegando al capítulo 13, que viene siendo el último capítulo de esta segunda carta a los Corintios que Pablo les ha escrito. Y en este día yo quiero hablar con ustedes con respecto a esto que Pablo termina hablándole a esta iglesia de los Corintios. Donde ya después de haberles exhortado, después de haberles dicho que se gloriaran de sus debilidades, que el Señor se va a glorificar de cada una de estas. Pablo entra a las conclusiones con respecto a esta última carta. Primeramente arranca los primeros versículos diciendo que él va a ir nuevamente donde ellos. Sería su tercera vez de estar allí en Corinto. Y dice que no va a vacilar y que no va a escatimar en condenar o acusar a aquellas personas que no quieren todavía aceptar el llamado que el Señor nos está llamando, que es el llamado a la santidad, que iba a ser fuerte con aquellos que aún no habían querido arrepentirse y seguían practicando las costumbres antiguas. Por eso, en esta conclusión, en la parte final, Pablo, en las conclusiones del apóstol Pablo, yo quiero hablar en este versículo que está en el versículo 11. Y vamos a hablar de alcanzando la madurez espiritual. Pablo les escribe estas cartas a ellos primeramente porque estaba preocupado por la iglesia de Corinto. Y segundo, porque él, como padre espiritual de esta iglesia de Corinto, quería ver que aquellos hijos espirituales crecieran. Y en esto yo quiero centrarme en esta mañana. Nosotros, como sus pastores espirituales, lo que más nos llena de alegría y de gozo es ver a una filigresía o ver a unos hijos espirituales crecer y perfeccionarse todos los días en Cristo Jesús. Pablo quería ver cómo estos discípulos de él cada vez se arrepentían más, querían vivir en esa santidad que mandaban la palabra de Dios y querían vivir conforme a la verdad que es en Cristo Jesús. En el versículo 11 habla por los demás hermanos regocijados, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz, de amor, estará con vosotros. Acá en este versículo vemos que otra vez Pablo les está hablando acerca de perfeccionados, que tiene que ver con perfección, es decir, con la madurez espiritual. Y él les estaba exhortando en esta carta o en este último mensaje que dejaran atrás la infancia espiritual. Tenemos que crecer, tenemos que avanzar. Esta recomendación del apóstol Pablo son muy relevantes para hoy en día a muchos cristianos en nuestro tiempo lo necesitan. No podemos quedarnos en la vida infantil espiritual. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que dar frutos, tenemos que soltar, tenemos que negarnos a nosotros mismos con fin de vivir verdaderamente en la verdad que Cristo Jesús nos ha llamado a través del Evangelio. Cuando hablamos en esto de la perfección, cuando hablamos en esto de la madurez, cuando hablamos en esto de dejar atrás la infancia espiritual y avanzar, a mí me llama también tremendamente la atención el versículo 5 de este capítulo. Cuando en el capítulo, en el versículo 5 está hablando, Pablo le dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Y en esto de examinaos a vosotros mismos, yo creo que nosotros, a la luz de la palabra de Dios, cada mañana, nosotros en intimidad con el Señor, en nuestros tiempos de oración, nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, tenemos que mirar cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida conforme a lo que el Señor nos está llamando, conforme a lo que usted y yo hemos venido aprendiendo durante todos estos días de devocional. Porque estos devocionales no son para que usted solamente diga, ay, tan bonito que predicó Mauricio, tan bonito que habló Cristian, tan bonito que habló Johanna, ay, qué bonito el invitado del día de hoy, tan lindo lo que dijo María Angélica. No, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios, todas estas palabras, todas estas exhortaciones que vemos a través de este apóstol y que vemos que están aquí en la palabra de Dios, también hagan rema en mi corazón. Porque a la luz de lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, es un espejo muy parecido o una realidad muy parecida a la que nosotros vivimos. Yo les puedo decir que si usted se pone a mirar lo que hemos estudiado en esta iglesia de Corinto, yo creo que muchos de estos conflictos los hemos tenido nosotros o están actualmente en medio de la feligresía o en medio de nuestra iglesia. Por eso la exhortación en este día es para que usted y yo crezcamos espiritualmente, para que nos examinemos, para que verdaderamente usted y yo vayamos hacia adelante, para que nosotros miremos si nuestra fe verdaderamente está cimentada, en el que tiene que estar cimentada, que es en Cristo Jesús. Porque bien lo vimos en 1 Corintios 3.11, porque nadie puede colocar otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Usted y yo, en esto de examinarnos, nos tenemos que preguntar todos los días si verdaderamente al cumplir la palabra de Dios, usted y yo somos unos verdaderos cristianos o no lo somos. Usted y yo nos tenemos que confrontar con lo que el Señor nos está diciendo cada mañana. Así que entonces, al examinarnos a nosotros, al mirar si verdaderamente Cristo está viviendo a través de mi vida, porque aquí lo está diciendo, no sabéis que Jesucristo está en vosotros, nosotros tenemos que reflejar la imagen de Jesucristo. Así que en esto de dejar atrás la infancia espiritual, por eso día tras día nos tenemos que examinar y mirar, si verdaderamente al mirarnos a rostro descubierto, como dice la palabra de Dios, ante un espejo, nosotros reflejemos la gloria de Dios, que nosotros no nos veamos a nosotros mismos, sino que veamos a Cristo Jesús a través de nosotros. Eso es lo que verdaderamente conlleva a una vida cristiana de verdad. ¿Qué tanto usted ha dejado del viejo hombre? ¿Qué tanto usted ha adquirido del nuevo hombre que el Señor nos expresa en su palabra, con la cual durante todo este tiempo que hemos estudiado la palabra de Dios, nos está diciendo qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Él quiere formar en nosotros. Tenemos que crecer espiritualmente hacia la madurez. No podemos hacer nada en contra de la verdad, nada en contra de la palabra de Dios, sino con base a la palabra de Dios y conforme a lo que está escrito en esta verdad. Ciertamente, después de recibir esta verdad que nos alumbra a nosotros, debemos continuar siempre hacia adelante, confiados de que el Señor tiene cosas tremendas para aquellas personas que le buscan, para aquellas personas que hacen conforme a lo que Él está llamando, creciendo todos los días, paso a paso, ir llegando a, como dice este versículo 11, a tener un mismo sentir. ¿Qué es este un mismo sentir? Significa a que nosotros los cristianos estemos en armonía, en una armonía no conforme al de lado, al de la derecha, al de la izquierda, a lo que el otro piense, sino en un mismo sentir como lo hubo en Cristo conforme al Padre. Eso es lo que tiene que haber en nosotros. Un mismo sentir, el mismo sentir que hubo en Cristo haya en nosotros. Si en mí está el sentir que hubo en Cristo y en mi hermano está lo mismo, entonces estamos en un mismo sentir. ¿Y vamos hacia dónde? Hacia adelante, a expandir, ¿cierto?, la palabra de Dios, a cumplir la gran comisión, a expander el reino de los cielos. Dice, vivir en paz. En esto de vivir en paz, nosotros tenemos que saber que nosotros la paz en este mundo no lo vamos a lograr, pero sí podemos vivir en paz con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y al final dice, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Recordemos que esta es la paz que Dios nos da a nosotros, a los que le seguimos, a los que amamos. Aunque en el mundo no la hallemos, a los que buscamos a Cristo Jesús, la paz de Dios, esa paz es la paz que sobrepasa a todo entendimiento que el mundo no puede entender. La paz de Dios, que Dios hizo para nosotros mediante el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús en la cruz. Familia, avancemos. Familia, maduremos. Familia, crezcamos. Familia, busquemos todos los días la perfección en Cristo de Jesús. Es decir, que dejemos atrás la infancia espiritual y avancemos viendo la gloria de Dios siempre y que cada mañana nos examinemos a nosotros mismos, desechando lo malo y tomando lo bueno y colocando en práctica las cosas que tenemos que colocar para poder pasar toda prueba que se nos venga adelante. Papito Dios, gracias te damos, Señor, porque Tú nos estás llamando a crecer. No hay mejor regalo para Ti, mi buen Dios, en ver a unos hijos que te reciben, que nacen, que tienen una vida nueva, pero también unos hijos que crecen todos los días para verdaderamente madurar, dar frutos, multiplicarnos y seguir expandiendo Tu Palabra aquí en la tierra, Señor, cumpliendo lo que Tú nos llamas. Porque en Tu Palabra Tú nos llamas a que demos frutos, Señor. Queremos dar fruto. Queremos madurar. Queremos, Señor, crecer. Queremos, mi buen Dios, avanzar conforme a lo que Tú nos expresas en Tu verdad. Gracias, mi buen Dios. Gracias por todo lo que nos has enseñado en esta carta de la primera y la segunda carta de Corintios, Señor. Porque vemos, bendito Dios, una iglesia, Señor, que ha tenido muchos problemas y que muchos de esos problemas los hemos tenido nosotros. Hoy te pedimos, ayúdanos a apropiarnos de las exhortaciones que Pablo le hace a esta iglesia para que nosotros las coloquemos en práctica y podamos vivir conforme a Tu santa, perfecta y agradable voluntad. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Familia, Dios les bendiga. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.